. SI SE ACABA DE UNIR A CASO CERRADO, LES CUENTO QUE ESTO ES UN CASO, DE NUEVO, DE LAS COSAS QUE PASAN LOS INMIGRANTES, AÚN CON MIEMBROS DE SU FAMILIA. GERALD DEMANDA A SU HERMANO, PABLO, Y LE EXIGEN LA SUMA DE MEDIO MILLÓN DE DÓLARES, PORQUE LA VIOLARON EN EL NEGOCIO DE ESTE. TENEMOS EL TESTIMONIO DEL OTRO HERMANO QUE TAMBIÉN TUVO UN... UNA EXPERIENCIA FALLIDA CON ESTE HERMANITO, QUE ES CANDELITA, PORQUE A ÉL LO ÚNICO QUE LE INTERESA ES EL DINERO. Y AHORA TENEMOS AQUÍ EL TESTIMONIO DE LIS, QUE ES UNA DE LAS BAILARINAS ALLÍ, Y QUE ME ESTÁ DICIENDO QUE ELLA SAÍA PERFECTAMENTE DE QUÉ SE TRATABA ESTE TRABAJO. ¿SI O NO? CLARO, DOCTORA. SI ÉL LA TRAE PARA BAILAR EN EL TUBO, ¿QUÉ QUIEREN LOS CLIENTES? QUE LE BAILES EN EL TUBO, QUE LE MUESTRES. YO LE OFRECÍA A ESE CLIENTE DE ELLA, PERO ÉL NO QUISO NADA CONMIGO, LA QUERIERA A ELLA. Y ESTÁ BIEN QUE ELLA HAYA VOTADO, PORQUE ELLA NOS ESTABA QUITANDO A LOS CLIENTES. DEJAME PREGUNTARTE ALGO, LIS. CUANDO UN CLIENTE TE PAGA PARA IR A UN CUARTO PRIVADO, ¿CUÁL ES LA EXPECTATIVA TUYA? BUENO, SATISFACERLO, LLENARLE SUS NECESIDADES. EN TODO ASPECTO. PORQUE PARA ESO EL CLIENTE VA ESTÁ PAGANDO. EN TODO ASPECTO. EN TODO ASPECTO. EN TODO ASPECTO. INCLUYENDO SI QUIERE TENER RELACIONES SEXUALES. INCLUYENDO. INCLUYENDO. OK. PERFECTO. MUY BIEN. TÚ TIENES OTRO TESTIGO, ¿VERDAD? SÍ, DOCTORA. PASEMOS AL OTRO TESTIGO. ESTE ES EL ENFERMO, DOCTORA. AH, ESTE ES EL... ESTE ES EL ENFERMO, IGUAL QUE... NO, 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 DOCTORA. OH, VEN ACÁ, VEN. VEN AQUÍ. SÍ. MISO THORNY. ¿CÓMO TE LLAMAS TÚ? JONATAN. JONATAN. ¿PORQUE TÚ HAS VENIDO AQUÍ HOY? LA VERDAD ES PORQUE VINE A VISITARLE A LA CHIQUITA ESTA. TÚ VINISTE AQUÍ HOY PARA VERLA A ELA. SÍ. ESA FUE LA ÚNICA RAZÓN. SÍ. EXPLÍCAME POR QUÉ A TI TE... TE DECLARARON UN DEPREDADOR SEXUAL. ¿QUÉ TÚ HICISTE PARA IR PRESO? ESO FUE CUANDO YO TENÍA 19. ¿TÚ TENÍAS 19? ¿Y QUÉ PASÓ? Y YO SALÍ CON UN... UNA MANOR QUE TENÍA 13. Y FUIMOS AL CINE Y TODO Y... LA VISITÉ Y NOS COGIERON Y... Y... NOS REGAÑARON POR ESO. ¿TE REGAÑARON? NO, NO TE REGAÑARON, TE ARRESTARON. SÍ, ME ARRESTARON. PORQUE TÚ TENÍAS 19 Y ELLA 13 ES MENOR DE EDAD. ¿A TI TE GUSTAN LAS NIÑAS? ME GUSTAN TODO TIPO DE MUJERES, PERO TAMBIÉN LAS NIÑAS. ¿LAS NIÑAS TE GUSTAN MÁS? ¿POR QUÉ? BUENO, PORQUE ES COMO UNA FLOR QUE ESTÁN CRECIENDO Y... ES UNA FLOR QUE ESTÁ CRECIENDO. Y TÚ ERES JARDINERO. ¿TÚ ERES JARDINERO? NO. CUANDO VES UNA NIÑA JOVENCITA EN LA CALLE, ¿QUÉ SIENTES? PUES... ME... NO SÉ, EL CORAZÓN SE ME LEVANTA Y... Y... ¿EL CORAZÓN? AJÁ. Y... CUANDO TAMBIÉN, CUANDO TOMO, ES OTRA COSA. ¿Y TÚ CREÉ QUE ALGUNA VEZ TE VAN A VOLVER A ARRESTAR POR ESTA MISMA SITUACIÓN? ¿TÚ CREÉ QUE VAS A CAER DE NUEVO CON NIÑAS JOVENCITAS? AH, SI ME COGEN. AH, SI TE COGEN. ¿QUÉ DADO TÚ TIENES? AHORA 24. 24. OK. VUELVE ALLÍ. VAMOS A PASAR A NUESTROS EXPECTOS AL ABOGADO ÁNGEL LEAL Y AL LICENCIADO WILLIAMS LUCENA, EL SEXÓLOGO, POR FAVOR. QUÉ DIGO ESTÁ TAN INCREÍBLE VER ESTOS DEPREDADORES SEXUALES, HOMBRES BONITOS, JÓVENES, ATRACTIVOS. ¿POR QUÉ HACEN ESTO, LICENCIADO LUCENA? ¿POR QUÉ HACEN ESTO? HOMBRES QUE NO TIENEN NECESIDAD DE... QUÉ SÉ YO. ES UNA CONDUCTA IMPULSIVA. OBEDECE TODA UNA PSICODINAMIA EN EL INDIVIDUO POR LO GENERAL. HAN SIDO PERSONAS QUE TAMBIÉN HA SIDO ABUSADAS SEXUALMENTE CUANDO PEQUEÑOS. NO LO RECUERDAN O LO TIENEN DENTRO DE SU PARÁMETO PSICOLÓGICO Y REPITEN LA MIMA CONDUCTA. ES MUY FRECUENTEMENTE VER COMO LOS DEPREDADORES SEXUALES TIENEN PREVIAS CONDUCTAS EN SU VIDA INFANTIL DE HABER SIDO ABUSADO SEXUALMENTE. AHORA BIEN, YO CREO QUE EL SER JÓVENES Y GUAPOS LOS HACE MÁS PELIGROSO. Y QUE EN LA CARA TODAVÍA LUCE TODAVÍA MUY JOVEN. ENTONCES COMO QUE MUY SIMILAR. SÍ. LE PERTA EL JUEGO EN ENTRE DOS NIÑOS. OH, CLARO. PORQUE TÚ LO MIRA Y PUEDES LUCIR DE 17 O DE 19. O sea, LO MISMO. ¿NO? SÍ, NOTABLEMENTE. ES PELIGROSO. ES MUY PELIGROSO. OK. ES LEGAL QUE UN DEPREDADOR SEXUAL ENTRE A UN STRIP CLUB. TÉCNICAMENTE NO HAY UNA PROHIBICIÓN. SIN EMBARGO, SI ESTUVIERA BAJO SUPERVISIÓN TODAVÍA EL OFICIAL DEPROBATORIO, POR EJEMPLO. PERO YA ESTARÍA. PERO LO PUDIERA PROHIBIR. GENERALMENTE. YA DESPUÉ QUE PASÓ SUS PROCESOS, PERO SIMPLEMENTE ESTÁ INSCRITO COMO UN DEPREDADOR SEXUAL. DEPREDADOR SEXUAL. Y SÍ, LE PROHÍBE TODO TIPO DE CONTACTO CON LUGARES DONDE DEPREDADOR. PERO NO UN STRIP CLUB. PERO NO UN STRIP CLUB. NO. NO UN STRIP CLUB, PORQUE ES MÁ, ES QUE YO CREO QUE ESE ES EL LUGAR PARA ELLOS. DE CIERTA MANERA SÍ. DE CIERTA MANERA LO ES. OK. DECISIÓN DEL CASO. AYERA. YO TE VOY AQUÍ AQÍ, GERALD. PROBAR UNA VIOLACIÓN EN EL CASO DE UNA CHICA QUE ES STRIPPER, ES BIEN COMPLICADO. Y TE VOY AQUÍ AQUÍ ES BIEN COMPLICADO, POR EL MISMO TESTIMONIO AQUÍ DE ESTA CHICA TU COLLEGA. O SEA, HAY CHICA STRIPPER QUE PARTE DE SU TRABAJO INCLUYE TODO. CUANDO VAN A ESOS CUARTOS PRIVADOS, SE INCLUYE TODO, INCLUYENDO EL ACTO SEXUAL. NO TODAS, PERO ALGUNAS LO HACEN POR DINERO. ES DIFÍCIL DE PROBAR. YO TE CREO TU HISTORIA EN BASE A TU TESTIMONIO, LO QUE DIJO TU OTRO HERMANO. YO CREO TU HISTORIA. Y TE VOY A CONCEDER ALGÚN DINERO. Y LO VOY A HACER, ¿SABES POR QUÉ? PORQUE ME PARECE DEPLORABLE. ME PARECE QUE ES TAN MAL HERMANO, QUE ES TAN DADO AL DINERO, Y QUE AÉL NO LE INTERESA NADA MÁS QUE EL DINERO, QUE ME PARECE QUE ESO REALMENTE ES EDIONDO Y HORRIPILANTE. TE CONCEDO LA SUMA DE 150.000 DÓLARES PAGADERO EN 30 DÍAS. HE DICHO CASO CERRADO. SEA CORTEZ, ANDE CON CUIDADO, EDÚTESELO MÁS QUE PUEDA, RESPETE PARA QUE LO RESPETEN Y QUE DIOS NOS AMPARE. HASTA EL PRÓXIMO DÍA Y GRACIAS.